Un testimonio viviente, la sanidad de un canceroso De nada sirve al hombre tener coche ni estancia Abrazando la abundancia, pretendiendo ser feliz De nada sirve al hombre tener fama ni alabanza Si la pérdida o ganancia tendrá luego de partir De nada sirve al hombre los placeres pasajeros Figurando hoy primero, será último al final Porque allá en el tribunal no habrá otro abogado Solamente lo autorizado por el Padre Celestial Permiso pido al Señor para contar una historia Refresque en vuestra memoria para poder valorar A Cristo glorificar por haberme querido tanto Que de crujires y llantos me ha hecho recuperar Amarga eran mis zoras cuando contados mis días Y largas eran las noches encontrándome con dolor Lejos de mi hacedor vanas oraciones repetía Sin saber que algún día recibiría al Señor Bios y linfografía me han hecho al comienzo Estudiando así atento para luego medicar Quimioterapia indicar Quimioterapia indicar Principio de tratamiento y varios medicamentos Luego al cobalto llegar El nombre era cáncer del mal que me aquejaba Y cada noche lloraba Ya sin tener solución Solo resignación los parientes me aconsejaban Y mis hermanos lloraban al ver mi crucifixión Once de marzo aquel del año ochenta y uno Ya sin consuelo alguno recibía mi hacedor Cristo el buen pastor de ayer, de hoy y de siempre Quien ha vencido a la muerte confiando en su Señor Hoy quiero testificar frente a todos los llamados Que Cristo me ha salado solo con la oración Aquella tribulación en el olvido a pasar El supremo me ha llamado para la gran salvación Que Cristo me ha salado solo con la oración El supremo me ha salado solo con la oración Él es gran salvación Gracias por ver el video.